El Señor los bendiga hermanos, estamos comenzando otra vez a transmitir los estudios desde la congregación y nos toca, vamos a estudiar el libro de números, nos toca el capítulo 21 y antes de continuar vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo, gracias Señor por esta mañana de estar en tu casa, de poder retornar a los estudios en el templo Señor, permítenos entenderte y conocerte que tú eres Dios, permítenos amarte Señor, permítenos vivir para gloria tuya. Señor quiero pedirte que te exaltes en medio de lo que hagamos, quiero pedirte Señor que transformes nuestra vida, que nos cambies Señor, toma completo control de todo mi ser Señor, aunque estoy acostumbrado a hacerlo, el hacerlo desde aquí cambia la vivencia Señor y te pido que me ayudes en este tiempo. Mi Padre gracias por cada uno de los que están aquí, gracias por los que van a ver el estudio Señor y a ti sea toda gloria y toda honra y te la damos en nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Mis amados, acuérdense que estamos estudiando, o mejor dicho, vimos en el capítulo anterior algo que va mostrando al Señor Jesucristo de una manera ya más visible. Vimos la importancia de temer a Dios en el anterior estudio, en el capítulo 20, en situaciones en las que nosotros esperábamos estar con el Señor y estar en el Señor y de repente no sale como nosotros esperábamos y la razón de eso es nuestra falta de temor de Jehová. Pero además vimos que, porque aunque seamos salvos, Dios podría quitarnos el gozo de ver su propósito cumplido. Y vimos que eso pasó con Moisés y con Aarón. Aarón muere aquí y Moisés no va a entrar en la tierra prometida por causa de la actitud. Eso apuntaba, acuérdense que golpearon la roca, ¿verdad? Y la volvieron a golpear. Entonces, eso mostraba la afrenta que se hizo con el Señor Jesucristo, estando él en la tierra, fue afrentado cuando lo rechazaron, cuando se apartaron de él, cuando los hombres lo menospreciaron. No obstante eso, ahora vamos a ver, dentro de la historia de Israel, en el capítulo 21, vamos a ver el camino de la fe. Vamos a ver que para que Dios sea nuestro guía, nosotros necesitamos andar en fe. Y el andar en fe no es tan simple como decir, no, yo tengo fe que todo cambiará, o yo creo que va a cambiar, o yo creo que va a ser así. Eso no es fe. Fe es entender lo que Dios dice, fe es saber lo que Dios dice, y fe es hacer lo que Dios dice. Entonces, vamos con Números capítulo 21. Dice así la palabra del Señor, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó el caraneo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar, Orma. Quiero que mire una cosa aquí, y es que vamos a responder esta pregunta, ¿cómo es el camino de la fe? Y vamos a ver que, en primer lugar, la salvación viene de Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este caso, ellos tuvieron sabiduría porque, en lugar de buscar ellos una estrategia de guerra, en lugar de lamentarse por la derrota, porque aquí, en primera instancia, habían tomado prisioneros de Israel. Israel, en lugar de abatirse, lo que hizo fue, clamó al Señor, oró al Señor, hizo un voto al Señor. Dice en el versículo 2, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Fíjense que es importante entender que la salvación viene de Dios. Miren, hermanos, nosotros tenemos sabiduría en cierto tipo de cosas. Nosotros tenemos, por nuestra vida, tenemos cierto conocimiento de situaciones, y a medida que nos vamos poniendo mayores, tenemos la sabiduría de la edad, pero no obstante todo eso, debemos entender siempre que la salvación viene de Dios. Y es importante cultivar una relación con Dios dependiendo de Dios. Voy a poner aquí, ellos no confiaron en sí mismos, sino que buscaron a Dios. Ellos buscaron a Dios, no confiaron en sí mismos. Y una de las actitudes importantes en el camino de la fe, hermanos, es no confiar en nosotros mismos. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Entonces, no confiamos en nosotros mismos. Por mucha fuerza que tengamos, por mucho recurso que tengamos, nuestra confianza es y debe ser el Señor. Acuérdese, su recurso no sirve para salvarse. El recurso de Dios sí, entonces la salvación viene de Dios. Y es vital que usted y yo entendamos eso y que caminemos en esa verdad. Ellos no confiaron en sí mismos, sino que buscaron a Dios. Otra cosa, ellos clamaron al Señor. Dice, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, sin efecto entregarles a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Sabe lo que le estaban diciendo, verdad? En realidad lo que Israel está pidiendo es fuerza para obedecer a Dios. Voy a poner aquí, ellos pidieron fuerzas para obedecer. Sí, es verdad, cuando venimos a Cristo, nuestra mente es renovada, nuestro corazón aprende a obedecer. Pero ¿sabe qué? Usted necesita fuerzas para obedecer. Usted necesita depender de Dios. Es importante que usted y yo clamemos, oremos, dependamos de Dios, conversemos. Es depender de Dios. Y la salvación viene de Dios. Y esto me lleva al segundo punto que le quiero mostrar. Y si la salvación viene de Dios, la salvación no es a mi manera. La salvación es a la manera de Dios. Y quiero mostrarle algo bonito aquí entre el versículo 4 y el 9. Mire. La salvación es a la manera de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirara ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano, qué cuadro precioso de la obra de Cristo. En Juan 3.14 habla de que era necesario que Cristo sea levantado. Se lo voy a leer, dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos amados, esto que estamos viendo aquí es un cuadro del Señor Jesucristo. Era una representación, era una tipología del Señor Jesucristo. Y sabe, esto también muestra que la salvación es a la manera de Dios. Entonces, fíjese que Dios no dice, oye, hace estas cosas para que seas salvo. El Padre dice, crean en mi Hijo. Corran al Hijo. Adoren al Hijo. Busquen al Hijo. El pueblo cometió doble pecado aquí. La primera manera era, renegó contra Dios. Y en segunda instancia, renegó contra Moisés. Y eso ocasionó que, literalmente que incumplan el gran mandamiento. Porque si usted se pone a pensar, ¿qué es el gran mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi ser. Y a mi prójimo, como a mí mismo. Entonces, ahí hubo un problema. Y ellos, en lugar de centrarse en Dios, se centraron en sí mismos. Y renegaron contra Dios. Ahora, había una necesidad de salvación. Voy a poner aquí, había necesidad de salvación. Por causa del pecado de ellos, había una necesidad de salvación. Pecaron de dos formas. Ahora, fíjese que dice en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, fíjese que esto se trata de, tengo necesidad de salvación. Entonces, si tengo necesidad de salvación, buscaré al Dios de la salvación. La salvación viene de Dios, ¿se acuerda? Ahora, debo entender que la salvación no viene a mi manera, no viene como yo pienso, no viene como yo espero. La salvación viene de la manera que Dios lo establece. La salvación es a la manera de Dios. Y aquí vamos a ver cosas interesantes, porque, a ver, ellos murmuraron, viene el problema, y Dios pudiera haber dicho, bueno, por pecadores, pues ahora pudran sedios. O sea, son ustedes los que, yo no los mandé a murmurar, los mandé yo a murmurar, no. Son ustedes los que han murmurado, y lo han hecho deliberadamente. Entonces, ¿saben qué? A mí déjenme tranquilos. O Dios podría haber desoído. Pero es interesante porque el Señor los salva, no porque ellos merecían, sino por gracia. Y eso es lo que quiero poner aquí. Había necesidad de salvación. La salvación vino por gracia. Fue un regalo de Dios. Dios no ignoró el clamor de ellos, el sufrimiento de ellos. Pudiéndolos haber destruido, el Señor proveyó salvación. Y eso, hermanos, tiene que servirnos a nosotros como un referente. Primero, si en tu vida no hay necesidad de salvación, no vas a invocar el nombre del Señor. Si en tu vida no hay necesidad de salvación, te va a parecer que vos lo podés arreglar. Hoy por hoy la humanidad piensa que puede solucionar ella sola todo el problema que se está armando. Lo que ellos no saben es que el que no clame a Dios, de aquí a poco, va a ser triste su vida. No lo saben, no lo entienden. Pero en tanto y cuanto el hombre no entiende que hay necesidad de salvación, no habrá salvación. Ahora, ellos entendieron que había necesidad de salvación. Y lo que hicieron fue... Después de... Ay, perdón, aquí hay algo... Después de buscar a Dios y que Dios les da la victoria, ellos comienzan a renegar de Dios. Ahí está. Ok. Y Dios los salva, no por obras de justicia que ellos hayan hecho, sino por gracia. El Señor le dice a Moisés, oye Moisés, vas a ser una serpiente de bronce y la vas a levantar. Y Jehová envió entre el pueblo... Ah, perdón. El Señor... El Señor... Ellos eran tan confiados en sí mismos y ellos creían que ellos sabían lo que necesitaban, que el Señor tuvo que... Tuvo que... Mostrarles la necesidad de salvación, por gracia. Fíjense que muchas veces nosotros, hermanos, nuestra actitud es... Creemos que podemos resolver nuestra vida por nosotros mismos. Creemos que podemos resolverla a nuestro modo. Creemos que... Nosotros creemos que la tenemos clara. Y el Señor de repente complica nuestra vida. ¿No les ha pasado que cuando Dios complica sus vidas... Es cuando más buscamos de Él, cuando más empezamos a acercarnos a Él. Empezamos a... A depender de Él. Y... Ese era el caso aquí. Dios creó la necesidad de buscarle a Él. Para por gracia salvarlos. Él creó... Él creó la necesidad de buscarle a Él. 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 Gracias. 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 Ahora fíjense que él plantea una cosa súper extraña porque, oye, cualquiera piensa, o si el Señor mandó a las serpientes, la mejor manera de librarlo era que desaparezcan las serpientes. Solo que, otra vez, la salvación es a la manera de Dios. La salvación no es a nuestra manera. La única manera de que yo te salve es que creas en mi Hijo Jesucristo. Y un día Juan Carlos dice, yo creo, Señor, sí creo y te necesito. Yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y entonces salvo por gracia. O sea, fíjense que es extraño porque, ¿por qué tenía que hacer otra serpiente? ¿Sabe qué representaba esa serpiente? Representaba el Señor Jesucristo haciéndose pecado para salvarlo a usted y a mí. Entonces, oiga, primero hay una necesidad de salvación. Luego hay necesidad de reconocer el pecado. Y luego viene la salvación por gracia. Moisés, hacete una serpiente de bronce y la vas a levantar. Y eso, y una de las cosas que más me gusta, por cierto, bronce significa juicio. Entonces, ¿saben? En la cruz del Calvario, el juicio contra el pecado fue hecho. Y toda la condenación de juicio fue derramada sobre el Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, hay una manera. Aunque la salvación vino por gracia, la única manera de ser salvos en este caso era por fe. Voy a poner aquí el medio de salvación que Dios provee es la fe. Ellos podrían decir, no, no, pero escúchame, debe haber un antídoto. No, no, no. Lo yo pues es loco. O sea, hay que ser loco para pensar que por mirar una serpiente de bronce ahí puesta en un palo en medio del campamento y ya uno va a ser salvo y va a ser sano de las picaduras. Hay que buscar un antídoto, hay que buscar una solución. ¿Qué mirar? ¿Qué mirar? Y hermanos, la verdad es que la salvación es a través de la fe y la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Por qué nosotros queremos que Dios nos muestre la vida de la manera que nosotros creemos que debería ser cuando en realidad Dios tiene sus propios medios? La verdadera salvación no se trata de mirar como yo miro. La verdadera salvación se trata de mirar con los ojos del Señor. ¿Amén? Con los ojos del Señor. Yo miro con los ojos del Señor. Esa es la idea. Y el Señor dijo, oye, levante la serpiente y todo el que mire todo el que mire va a va a ser salvo. Todo el que mire va a ser sanado. Todo el juicio lo voy a cargar levantando un día a mi hijo a eso apuntaba levantando a mi hijo en una cruz para de esa manera solucionar todo el problema de la humanidad. Y esto me lleva al otro al otro punto que le quiero hablar. Y es que fíjese que esa salvación de las serpientes estaba disponible todo el tiempo. Voy a poner aquí la salvación está siempre disponible mientras se dice hoy. Así que ¡Wow! Es a la manera de Dios. Tiene uno que reconocer que tiene necesidad de salvación. Tiene uno que reconocer su pecado. Tiene uno que entender que la salvación viene por gracia. Tiene uno que entender que el medio de salvación que Dios provee es la fe. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tenemos que entender que la salvación está disponible mientras se dice hoy. Hoy en este día hay oportunidad de que alguna persona mire a Cristo y sea salvo. Otra cosa espectacular. Dios no le dijo bueno miren saben que si quieren solucionar este problema de las serpientes lo que van a hacer ustedes es me van a traer diezmos y ofrendas para que yo los sane. Para que yo los libre. No votar. No votar. ¿Sabe? Fue gratuita. La salvación fue gratuita. Ningún israelita tuvo que pagar algo por ser librado del veneno de la serpiente. Era gratuito. Era simple y sencillamente levantar la mirada y ver esa serpiente ahí y ya estaba. Era una sanidad. Si usted se pone a pensar era una salvación hasta loca si usted quiere. Porque como por mirar una estatua de una imagen de una víbora hecha de bronce voy a ser sanado. Me imagino que había más de uno que decía no yo no creo en eso no 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 me interesa a mí no me interesa y cuando le picaba a una serpiente decía no yo voy a curarme a mi manera nomás y se morían. Pero todo aquel que miraba a la serpiente era sanado milagrosamente. Eso es lo glorioso de la fe. La fe nos salva no de la manera que nosotros esperamos o queremos o imaginamos. La fe nos salva solo, única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Está siempre disponible hoy está disponible la fe y además es la salvación es gratuita. ¿Quién pagó por su salvación? Si alguien te dice mira tienes que hacer un pacto para que Dios salve a tu abuelita quieres que sea salvo tu marido tienes que hacer un pacto te está mintiendo porque las cosas de la fe no se pagan son gratuitas y los diezmos dirás tú los diezmos son una manera de agradecer lo que ya he recibido por la fe y las ofrendas también las ofrendas son una muestra de mi gratitud constante para con Dios Dios le da al justo y al injusto no se paga nada no es hermanos amados no es que uno negocia con Dios y que uno dice yo te voy a pagar esto si vos haces esto no otra cosa que es importantísima que usted y yo entendamos es que la salvación es a la manera de Dios y la salvación que proviene de Dios es suficiente ellos ellos podían decir bueno yo voy a mirar a la serpiente pero de todas maneras voy a buscar un antídoto y voy a tomar unas hierbas no 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 ellos miraban a la serpiente e inmediatamente eran salvos inmediatamente no era una cuestión de ah bueno ahora hay que hacer esto hay que hacer lo otro no la salvación es gratuita voy a poner aquí para que usted lo entienda Cristo es suficiente hay mucha gente que dice bueno si Cristo ya te salvó y es verdad el Señor hizo la hizo la obra pero ahora tú tienes que no existe usted y yo somos salvos únicamente y exclusivamente por creer en el Señor Jesucristo no hacemos mal bueno pastor y entonces porque usted predica bueno yo predico por agradecimiento y porque por la misericordia de Dios el Señor me permite predicar hermano pero no no es que ah no es que yo me esfuerzo y soy el propio y el mejor de todos y no se que y porque yo me esfuerzo no 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 saben Cristo es suficiente no pero es que ahora yo tengo que ser bueno porque si no el Señor me va a me puede desechar no te quiero decir algo en el creyente en el verdadero creyente en el nacido de nuevo la presencia de Cristo hace que tu actitud cambie o no nos transforma verdad antes pensábamos de una manera hoy pensamos de otra ¿por qué? porque la presencia de Cristo hace que nuestra vida sea transformada el medio de salvación que Dios dio es Cristo y Cristo es suficiente ahora entonces ¿por qué nos congregamos pastor? ah usted se congrega porque usted es salvo entonces ¿por qué oramos pastor? oramos porque somos salvos entonces ¿por qué diezmamos? diezmamos porque somos salvos ofrendamos porque somos salvos estamos agradecidos saben nuestro problema de eternidad ha sido resuelto pero además de eso nuestro presente ha sido resuelto nuestro pasado toda nuestra perversión de pecado ha sido resuelta de una manera gratuita y Cristo ha sido suficiente jamás podrá alguien venir a decirle a Juan Carlos Juan Carlos o a Andrea ¿no? Andrea ¿sabes qué? vos eras así 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 por eso ahora Dios no te quiere no Andrea si alguien le dice eso a Andrea podría decir ¿saben? Dios no me quería pero me amó mi actitud me apartaba de Dios pero él me amó me amó tanto que dio a su hijo para que muera por mí esa es una verdad que nadie nos la va a quitar Cristo es suficiente alguna vez usted se ha mirado y ha dicho Dios mío ¿cómo te he fallado? ¿les ha pasado? ¿verdad no? y uno dice pero Dios mío ¿cómo puedo ser así? ¿por qué otra vez Señor? ¿por qué mi actitud así? ¿por qué así? y él sigue diciendo yo soy tu Dios yo soy tu Dios que te esfuerzo así que ¿y qué pasa si de repente desviamos la mirada y no caminamos por fe y pecamos y nos apartamos en pecado? Cristo en nosotros va a hacer que de donde estemos el Señor nos arrastre ¿me está entendiendo? le ha pasado a usted andar en su malificación así que Cristo es suficiente pero una cosa interesante es que la salvación es inmediata fíjese que el simple hecho de mirar inmediatamente los hacía salvos voy a poner aquí la salvación es inmediata y quiero ser enfático aquí porque hay mucha gente que dice no es que ahora yo me estoy salvando ya acepté al Señor Jesucristo pero me estoy salvando no mi hermano usted no se está salvando usted ha sido salvo por gracia el Señor ya lo ya lo perdonó y ha sido inmediatamente salvo ¿sabe? si usted se convirtió ayer hoy usted puede hablar con el Señor si usted se convirtió ayer ayer en cuanto usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador ya usted era aceptado en el momento que usted hable con Dios ¿sabe por qué? porque la salvación es inmediata si usted si usted se convirtiese hoy esta mañana si usted escucha este estudio y dice pero yo quiero esa salvación pues está disponible inmediata inmediatamente usted cree en el Señor Jesucristo usted le entrega su vida al Señor Jesucristo e inmediatamente usted es salvo y sabe que con esa salvación inmediata viene una serie de extras voy a hablarlo así como entre comillas extras que son un recurso para que esa salvación inmediata en usted vaya haciéndose notoria entonces ¿cuántos reconocen que desde que aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador hasta ahora han cambiado sus vidas han cambiado bastante levanta así la mano todos ¿verdad? nuestras vidas han cambiado ¿sabe por qué? porque fuimos salvos allá no podríamos haber cambiado hasta hoy si no hubiéramos sido salvos allá cuando conocimos a Cristo y fuimos salvos ese rato de inmediato otro asunto interesante es la única manera de ser sanos salvos del azote de las serpientes en el desierto era mirar a la serpiente de bronce la única manera de ser salvos del azote del pecado en esta tierra es mirar al Señor Jesucristo y ahora ese asunto de todos los caminos llevan a Roma y del mismo modo todos los caminos llevan a Dios es una mentira no es verdad es un solo remedio fíjese que no había ah bueno mira si vos la miras del otro lado solo camino de salvación y se llama Jesucristo un solo camino no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea Jesucristo ahora otra cosa espectacular ¿cómo es que cómo es que a ver cómo sabía la gente que el remedio serviría o cómo sabían el medio de ser salvados por la palabra voy a poner aquí la salvación viene por la palabra ¿quién dijo oye acepta una serpiente de bronce y el que la mire va a ser salvo ¿quién dijo eso? exacto fue una orden del Señor entonces ¿cómo es la manera que yo conozco a Cristo? ¿cómo es la manera que yo conozco la salvación? ¿cómo es la manera de que yo veo por fe no es por lo que miran mis ojos sino por lo que percibe mi corazón a través de lo que Dios dice entonces ¿por qué podemos estar confiados esta mañana mientras el coronavirus está siendo desastre por todas partes? porque nosotros estamos confiados en el Señor cantamos una canción escondida está mi vida en Dios escondida está mi vida en Él mi vida en Él está muy segura mi vida en Dios está muy bien el diablo no la puede tocar el diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios porque mi vida está escondida en Dios ¿y qué me da esa seguridad? la palabra del Señor miren entre más conocemos la palabra más seguros estamos de que somos salvos el que mire el que mire a la serpiente será salvo esa era la palabra de Dios para ese momento de ellos el que mire la serpiente va a ser salvo ahora mire estaba la palabra pero además había algo súper interesante que ayudaba a la incredulidad de la gente y ¿sabe qué era? la vida de los demás entonces de repente aparecía alguien que decía oye te cuento que a mí me mordieron las serpientes ¿verdad? ¿verdad? mira la cicatriz mira la herida oye increíble ¿sí? ¿y cómo sanaste? mira la serpiente mira la serpiente como Dios mandó y mira aquí estoy a pesar de las mordidas estoy sano yo me imagino que en medio del pueblo había gente que decía por favor por favor cualquier persona con dos dedos de frente sabe que no por mirar pues una serpiente uno se va a salvar por favor así como hoy en día hay gente que dice pero hay que ser loco para pensar que Dios se hizo hombre y que en su condición de hombre murió en la cruz del calvario y que simple y sencillamente por creer en eso ya yo soy salvo hay que ser loco uno tiene que hacer algo la gente dice eso ¿verdad? pero ¿sabe? por muy loco que parezca es la manera de ser salvo y esa salvación viene por fe es solo por creer dice que a la gente del mundo le parece necio en 1 Corintios 1 18 al 31 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios si o no que desde que conocimos a Cristo nuestra confianza está en lo que Dios dice y si o no que hemos recibido grandes satisfacciones y contamos lo que Dios ha hecho por nosotros Jehová dijo a Moisés reúna al pueblo y les daré agua entonces cantó Israel este cántico sube o pozo a él cantar pozo al cual el cual cavaron los señores lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana y de Matana a Aiel y de Aiel a Bamot y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pizca que mira hacia el desierto ¿sabe? ellos tuvieron que rodear la tierra de Moab la tierra de los Moabitas ¿sabe por qué? porque Dios lo permitió porque Dios quiso que así sea porque el corazón de Moab se endureció y no los dejó pasar voy a poner aquí aunque a veces parece que damos rodeos Dios nos está llevando por el mejor camino me gusta mucho porque Dios podría decir ya pues si creen que pueden hacerlo de su manera vayan pues y cuando nos cuando nos caemos cuando nos vamos ya pues ahora arreglátela ¿por qué no? pero ¿saben qué es lo más hermoso? que nos vuelve a atraer que nos vuelve a llevar que nos vuelve a indicar ¿qué paciencia tiene Dios para con nosotros? grande en misericordia lento para la ira lento para la ira ahora mire el versículo 21 entonces envió a Israel embajadores a Seón rey de los amorreos diciendo pasaré por tu tierra no nos iremos por los sembrados ni por las viñas no beberemos la agua de los pozos por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio sino que juntó a Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Haasa y peleó contra Israel y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc hasta los hijos de Amón porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo en Esbón y en todas sus aldeas porque Esbón era la ciudad de Seón rey de los amorreos el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón por tanto dicen los proverbistas venid a Esbón edifíquese y repárese la ciudad de Seón porque fuego salió de Esbón y la llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab a los señores de las alturas de Arnón ¡Ay de ti Moab! pereciste pueblo de Quemos fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón rey de los amorreos mas devastamos el reino de ellos pereció Esbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba voy a poner aquí la victoria la victoria de Seón ¿cómo se escribe? perdón Seón es con H ¿no? entonces Seobá dijo a Moisés ya vio otra vez como según inconforme no le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de él como hiciste de Seón rey de los amorreos que habitaba en Seón e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra aunque a veces parece que damos rodeos Dios nos está llevando por el mejor camino la victoria de Seón fue bajo la dirección de Dios y también la victoria la victoria de de Ojo ups ahora sí la victoria de Ojo también fue bajo la dirección de Dios entonces tres cosas vimos esta mañana y con esto cierro en primer lugar el camino de la fe es entendiendo que la salvación viene de Dios en segundo lugar el camino de la fe es entendiendo que la salvación es a la manera de Dios y en tercer lugar el camino de la fe es haciendo como según y conforme Dios manda ¿sabe? no se trata de decirle si yo creo entonces porque creo voy a ir y hago esto que yo pienso no se trata de si creo si creo y sé que Dios tiene su manera y lo voy a hacer a su manera sé que debo hacerlo a la manera de Dios y no solamente me debo conformar de hacerlo a la manera de Dios sino que necesito pedir dirección constante hermano si usted y yo no dependemos constantemente del Señor terminaremos sufriendo grandes decepciones así que el camino de la fe es dependiendo de Dios haciendo como según y conforme Él manda y sabiendo que la salvación de Cristo tiene que hacerse real constantemente en nuestras vidas Señor y que por ello necesitamos no confiar en nosotros mismos sino que necesitamos buscar de ti Señor y Padre la salvación siempre es a tu manera no es a nuestra manera no es la fe y es a tu manera porque no es porque yo quiera ser bueno es porque Cristo murió en la cruz del Calvario no es que yo lo pueda hacer es porque Cristo ya lo hizo Señor ayúdanos a entender eso mi Padre y también ayúdanos a depender de ti entendiendo que la salvación es hacer como según y conforme tu mandas Dios eterno te doy gracias por cada hermano que va a ver este estudio te doy gracias por cada hermano que está conectado y te pido que bendiga su día y Señor que en este día cada hijo tuyo caminemos por fe Señor entendiendo